qué tal amigos muy buenos días aquí estamos otro día más para trabajar en el nardo aquí venimos y 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 este Gracias por ver el video. 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 Gracias. Chavos, niños, personas ya mayores que pues aún siguen estudiando, pues echenle ganas, echenle ganas porque este trabajo es pesado. Así es que yo les recomiendo, echenle ganas a los que tienen la oportunidad de seguir estudiando para que el día de mañana, pues estén haciendo su trabajo, pero menos pesado. Así es que, echenle ganas y pues, yo lo voy a seguir otro rato más. Este, ahí también, también los quiero invitar pues a los que no están suscritos al canal, pues que se suscriban, suscribanse y pues activen la campanita de notificación. Este, para que le llegue las notificaciones de que pues he subido algún video nuevo, más reciente. Este, 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 suscríbanse al canal, denle like, comenten y si pues de un modo compartan también, verdad, en sus redes sociales. Entonces, compartan para que, pues cada día, seamos un poquito, un poquito más, poco a poquito que vayamos creciendo para tener más suscriptores, vale. Bueno, pues, voy a seguir, ahí estamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. 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 Y ya está.